en forma virtual. Este es el conversatorio del Centro de Estudios Regulatorios de la Empresa Sostenible del mes de mayo. Y el día de hoy tenemos la gran alegría de contar con dos excelentes y muy inspiradoras abogadas de nuestra casa de estudios. La doctora Adriana Rojas y la doctora Victoria Morales. Ellas nos van a compartir sus experiencias sobre las estrategias corporativas de sostenibilidad. Básicamente la experiencia que han tenido, tanto acompañando a diferentes empresas en diferentes sectores, la doctora Morales, como el caso particular de la estructuración de estrategia en Credibanco, la doctora Adriana Rojas. La doctora Adriana Rojas es abogada y especialista en Derecho Financiero y Bursátil de la Universidad Externa de Colombia. Asimismo tiene un máster en el London School of Economics and Political Science. En la práctica profesional se ha enfocado en asuntos propios de Derecho Financiero y Bursátil, el comercial y el secretario. Actualmente se desempeña como secretario general de Credibanco. De igual forma, la doctora Victoria Morales es abogada especialista en Derecho Tributario y Magister en Derecho Internacional de los Negocios de la Universidad Externa de Colombia. También es estratega de transformación empresarial, el desarrollo regional e impacto colectivo a nivel de las organizaciones. Es gestora de estructuras de impacto financiero y social y dio más de 15 años en la generación de estrategias a nivel de derecho financiero y de inversión, además de la estructuración de vehículos de inversión para empresas de sectores regulados y desregulados en Colombia y en países de América Latina. Bueno, entonces la dinámica que vamos a seguir hoy, ahí sí, hace honor al conversatorio. La idea entonces es, pues primero conocer de ustedes la forma de delimitar el concepto de sostenibilidad. Sostenibilidad pareciera en este momento estarse refiriendo a la forma de administrar riesgos ambientales, sociales, económicos, de gobierno, ¿no? Sin embargo, pues es un concepto muchísimo más amplio, de pronto no tan novedoso como la tendencia ASG quiere presentar, ¿no? Relacionado básicamente con procesos que se pueden mantener en el tiempo y que están llamados a generar efectos, ¿cierto? En ese largo plazo. Entonces, pues quisiera conocer la forma en la que ustedes consideran podría delimitarse ese concepto de sostenibilidad. ¿Cómo arrancamos? Si quieres empieza tú. Ok. Bueno, en primer lugar agradecerle al doctor Maximiliano y a la doctora Catherine la invitación. Es un gusto para mí volver a mi casa de estudios y sobre todo encontrarla desarrollada como se está desarrollando y el edificio en el que estamos, la forma tan bien engastada que está en el medio. Yo creo que no más las instalaciones ya empiezan a hablar de esa desincorporación del concepto de sostenibilidad y esos tres pilares de los que habla de la metodología ASG. Y ya para abordar la distinción entre un concepto y el otro, comparto con Catherine que la sostenibilidad es algo que ha estado siempre en las preocupaciones de las empresas. Es más, uno pudiera, en mi opinión, en una primera aproximación, pudiera pensar que hablar de estrategia corporativa de sostenibilidad por resultar redundante. Finalmente, la sostenibilidad está básicamente pensando en la permanencia de la organización en el tiempo, en la durabilidad de esta en el tiempo. Ahora que mencionaban mi paso por el derecho concursal y en particular por el enfoque insolvencia, creo que mucho de la sostenibilidad le puede aportar a evitar situaciones de crisis en las compañías. Si bien la insolvencia tiene sobre todo que ver con uno de esos componentes, el financiero, la no permanencia de la compañía en la perspectiva financiera, muchas otras crisis empresariales se deben al descuido del impacto que tiene la compañía en esas otras verticales que hoy conocemos bajo la sigla ASG, Ambiente Social Governance, deficiencias de la compañía en la gestión de su gobierno corporativo, una deficiencia en la presentación de información a sus directores que no permite identificar oportunidades o gestionar eficientemente riesgos, riesgos que estarán a su vez relacionados con cualquiera de estas dos verticales. Luego, a tu pregunta, son dos cosas, en mi opinión, claramente diferentes, pero no por diferentes, menos relacionadas unas con otras. Mientras la sostenibilidad se refiere a la preocupación o aquellas estrategias enfocadas en garantizar la permanencia de la organización en el tiempo, ASG o los criterios ASG son esas tres verticales que permiten medir, son metodologías que obedecen a marcos y estándares que permiten identificar oportunidades y gestionar riesgos en cualquiera de esas tres verticales. No sé, Victoria, ¿cómo lo veas? Bueno, antes que todo, buenos días a todos, muchas gracias por acompañarnos y muy gracias a Caterin por la invitación, al doctor Maximiliano, que en este momento me sorprende desde hace unos meses que fue nombrado muy merecidamente el director del Departamento de Derechos Comercial, felicitaciones además, doctor. Y arrancando un poquito con el tema de sostenibilidad que tú quieres delimitar, yo sí quisiera hacer una diferenciación en relación con el concepto grande de sostenibilidad y con lo que se puede entender como sostenibilidad empresarial. Si vamos a hablar de sostenibilidad como concepto generalizado, a mi juicio es imposible delimitar por la multidimensionalidad del tema, porque además es un concepto en evolución constante y eso mismo hace que el concepto como tal grande de sostenibilidad no se pueda delimitar ni se pueda definir, además que no resulta conveniente que se pueda definir. El concepto de sostenibilidad empresarial, por el contrario, yo sí creo que se debe definir o se debe delimitar tomando en consideración lo que debe entenderse ahí sí desde una base netamente empresarial. La sostenibilidad empresarial habla básicamente de cómo las empresas ganan o hacen sus ingresos operacionales. Es decir, es la forma que le dice el mundo a la empresa, bueno, ¿y usted cómo va a hacer la plata? Ya no puede hacer la plata simplemente por el hecho de hacer plata y generar las utilidades, sino que usted tiene que tener unos criterios o unos principios básicos de delimitación para poder generar esos ingresos. Y ahí entramos en el mundo de esos principios que son los llamados criterios AES. En ese sentido, el concepto grande de sostenibilidad está enfocado sí o sí a la generación de ingresos de una empresa, es decir, se vincula naturalmente con un tema netamente económico de las empresas, pero tiene que delimitarse a través de unos principios que quiere decir, usted quiere hacer plata, pero tiene que hacer plata respetando criterios ambientales, respetando criterios sociales y evidentemente con un propósito económico que tiene además que sumarse a un buen gobierno corporativo. Es ahí donde está la diferenciación grande entre sostenibilidad empresarial y criterios AES aplicados a la sostenibilidad empresarial. Digamos que en ese contexto entonces de sostenibilidad en el mundo de la empresa y en la ejecución de la actividad empresarial, ¿ustedes qué? Digamos dentro de los desafíos, dentro de los retos, tanto de la cultura misma corporativa como eventualmente del mercado en el cual están las empresas funcionales, identifican o han de pronto enfrentado en el proceso de diseño de esta clase de estrategias. Si me permites arrancar por ahí. Creo que empezaste por donde era. El primer reto que uno encuentra cuando uno se aproxima a un cliente que te pide ayuda en el diseño de una estrategia de sostenibilidad es la cultura empresarial. Y ahí hay que hacer la diferenciación de los tipos de empresarios que uno puede encontrar. O sea, hay empresas que nacen con un ADN de sostenibilidad y esas tienen un tratamiento totalmente diferente a la hora de hacer un diseño de sostenibilidad. Pero hay empresas tradicionales que dicen, oiga, ¿cómo es este cuento de la sostenibilidad? Que no lo entiendo. Primero, falta conocimiento. Segundo, ¿cómo hago para cambiar mi perspectiva de aproximarme a un tema que no conozco, que no sé cómo se trata y que definitivamente no sé cómo aterrizar en estrategias? Entonces, la cultura empresarial es uno de los grandes retos a los cuales uno se enfrenta cuando está empezando a desarrollar estrategias de sostenibilidad. Porque muchas veces la cultura empresarial no existe. O sea, uno llega donde el empresario le pregunta, bueno, ¿cuál es su propósito de su empresa? Más allá de la definición del Código de Comercio si no estoy mal artículo 20, de empresa 25, donde le defina a uno lo que es empresa como actividad económica que busca un ánimo de lucro. Uno le dice, ¿cuál es su propósito al hacer empresa? ¿Cuál es esa misión que usted tiene más allá de generar utilidades y ganarse una plata al final del año? Muchos empresarios no lo saben, no lo tienen claro. Entonces, casi que tiene uno que actuar como una especie de asesor en branding para poder identificar cuál es esa perspectiva más allá de la utilidad o generación de ingresos que tiene un empresario cuando realiza una actividad empresarial. Entonces, uno de los retos es evidentemente cambiar e incluso hacer que el empresario se dé cuenta que tiene que tener un propósito empresarial para que pueda entrar dentro de una estrategia de sostenibilidad. Uno de esos. Dos, es el compromiso de la empresa como tal desde la cabeza. O sea, el liderazgo tiene que estar perfectamente comprometido con una estrategia de sostenibilidad porque no se puede decir, no sé, nombremos una comisioncita aquí que se encargue de hacer las cosas de sostenibilidad y luego me cuentan cómo les fue. Él tiene que vincularse desde el principio a las personas de la alta dirección de la empresa para que puedan desarrollarse una buena estrategia de sostenibilidad. Y otro de los retos que uno encuentra es que son tan diversos los grupos de interés y tan diversos los intereses que pueden tener que muchas veces no es fácil identificar cuáles serían por lo menos esos tres factores importantes que lo ayudan, que ayudan a delimitar de forma clara la estrategia de sostenibilidad para que genere unos resultados positivos al final del ejercicio. Yo podría encajarlo en esos tres aspectos fundamentales. Y un poco para contarles, la experiencia en Credibanco es muy en la línea que acaba de mencionar Victoria. Ciertamente el primero es entender, es decir, es tener una aproximación hacia los conceptos y entender la delimitación de los mismos y eso necesariamente lleva a que se redefina el para qué de la compañía. Tradicionalmente las compañías tenían una aproximación a su para qué en términos de crecimiento. El crecimiento podría ser o en ventas o en rentabilidad. La sostenibilidad empresarial que está buscando la permanencia de la compañía en el tiempo aprovechando oportunidades y gestionando riesgos de distintas naturalezas tiene ciertamente en el foco su crecimiento, pero ya un crecimiento orientado y movido por la mejor aproximación a esas oportunidades y la mejor gestión de esos riesgos de tal manera que su crecimiento no se vean picos. Si lo viéramos en curvas no se vean picos y en valles sino que se vea en tendencias constantes de crecimiento que además miren aspectos distintos a las ventas y que por ende generen insumos de información que puedan replicarse en sus modelos de negocio o replantearse esos modelos de negocio conforme el contexto lo vaya exigiendo. Entonces ciertamente ese es uno de los primeros desafíos luego viene el de cultura y digamos que en el caso en el caso de Credibanco este primer desafío el de replantearnos el propósito de la compañía nos permitió hacer conciencia de que en Credibanco ya la sostenibilidad estaba en nuestro ADN haciendo referencia a esa distinción que hace Victoria entre esas compañías que ya tienen dentro de su ADN la sostenibilidad y aquellas que no finalmente las entidades administradores de sistemas de pago de bajo valor nacieron como una sociedad que asistía o que habilitaba tecnológicamente a la actividad bancaria y con esa lógica el racionar más que crecer en ventas o crecer en rentabilidad era sobre todo habilitar a los bancos en la prestación de los servicios a sus clientes y fuertemente inclinados en mover los dígitos de inclusión financiera en mover la inclusión financiera en permitir facilitar la penetración de los medios digitales y de los canales digitales en el desarrollo de las estrategias de las compañías entonces en ese primer desafío el desafío particularmente consistió en hacer conciencia nosotros tenemos sostenibilidad de tiempo atrás ahora cómo cómo le hacemos cómo la permeamos a las tendencias actuales a los ODS que fue finalmente lo que motivó el ASG y cómo la empezamos a medir y sobre todo cómo la distinguimos de las de los antecesores de la de la sostenibilidad de hoy que fue la responsabilidad social empresarial ya no estábamos hablando tangencialmente lo lo introducía ya Victoria ya no estamos hablando de qué hacemos con los excedentes de la compañía es decir si nosotros tenemos un ánimo de lucro vamos a generar unos un margen qué hacemos con ese margen no la aproximación era cómo vamos a generar el ingreso y que en la generación del ingreso estemos gestionando eficientemente los los impactos negativos que eventualmente podamos tener y y podamos aprovechar aquellas oportunidades de tal manera que promovamos impactos positivos tenemos pregunta de público doctor la tiene hablando de esa diferencia de la sostenibilidad es que a ver si no la ve como muy técnica muy teórica y la práctica técnica es imponiendo eso muchísimo ustedes creen que también hay una diferencia por sustentabilidad o sea que también hay algo técnico y académico que la práctica no se escuchó o realmente si hay unas diferencias gramaticales que es importante tener las cuentas locales con el proceso yo te puedo decir que en la práctica lo hemos vivido la diferencia entre una cosa y la otra y precisamente por la historia de de crédito alto tú ves que había sostenibilidad de tiempo atrás por estos antecedentes que te mencioné en la práctica la la distinción que introduce ASG es que vamos a poder medir el valor que generamos vamos a poder cuantitativamente identificar las oportunidades y poner y empezar a poner los metas entonces eso que parece nominal tiene una tiene una distinción práctica tremendamente importante entre otras porque le permite permite ir transformando la cultura le permite desde el directorio desde la junta directiva hasta la alta gerencia empezar a replantear estrategias de tal manera que esa permanencia en la organización en el tiempo aborde los distintos aspectos que la pueden que la pueden impactar positiva negativa desde mi punto de vista y tal vez entendiendo tu pregunta desde una desde un enfoque diferente en realidad en la práctica no hay diferencia sustancial entre sostenibilidad y sustentabilidad o sea sostenibilidad es una palabra que derivó de un adjetivo que se llama sostenible básicamente es eso tú hoy en día buscas en el diccionario de la Real Academia Española de la Lengua la palabra sostenibilidad no existe tienes que irte evidentemente al adjetivo sostenible evidentemente simplemente quiere decir que es algo que se mantiene en el tiempo que tiene vocación eso es lo que se está buscando cuando se habla de sostenibilidad o sustentabilidad cuando hablas de sostenibilidad o sustentabilidad empresarial estás hablando de lo mismo pero lo tienes que diferenciar de los criterios ASG entonces sostenibilidad o sustentabilidad en realidad se vincula con la misión que tienes tú en la empresa con ese propósito final que se busca cuando estás desarrollando una actividad empresarial cualquiera que diga sea los criterios ASG lo que te van a decir es tienes unos parámetros de referencia de cumplimiento que te van a permitir de forma muy precisa con unas metodologías hacer unas mediciones del progreso de la sostenibilidad en el tiempo para poder decirte usted en los parámetros que fijó ambientales sociales o de gobernanza ha venido creciendo o decreciendo ha venido cumpliendo o incumpliendo su proyección de misión empresarial eso obviamente los criterios ASG están hoy digamos que bien delimitados en lo que se conoce como los estándares internacionales los estándares internacionales te van a decir para que usted mida criterios ambientales use esta técnica para que usted mida criterios sociales use esta para que mida criterios de gobernanza use esta ahí con que te encuentras que es uno de los grandes problemas que enfrentan hoy las empresas al menos del sector privado no regulado y es hay tantos estándares internacionales con tantas metodologías de medición que la forma de medición de progreso de la sostenibilidad es perfectamente variada al punto que tú puedes estar cumpliendo con los estándares de medición ambientales bajo un estándar pero no bajo otro entonces en realidad son para cerrarte un poquito la respuesta en realidad los criterios ASG son principios que te permiten diseñar metodologías de medición la sostenibilidad en cambio es una si quieres llamarlo filosofía de alguna manera que tiene una empresa para poder desarrollar una estrategia que le permita ser sostenible en el tiempo bueno entonces ustedes tocaron dos puntos que posiblemente son los que pueden generar más inquietud alrededor de sostenibilidad corporativa y esa relación con los criterios ASG una es y muy de las ciencias administrativas de pronto la noción de generación de valor realmente uno puede decir que ni el concepto es nuevo tal vez desde Adam Smith se hablaba de generación de valor en adelante con diferentes formas de de pronto entender la forma en la que se debe medir esa generación de valor entonces digamos que en ese contexto yo quisiera en términos en términos como prácticos ¿cierto? ¿cómo medimos? ¿cómo garantizamos que realmente se esté generando ese esperado impacto positivo ¿no? alrededor de de estos procesos de implementación de las estrategias de sostenibilidad corporativa que más allá de pronto esta explosión de metodologías ¿cierto? y de revelación de información maravillosa que no necesariamente soluciona problemas de asimetría que es lo que el mercado sufre entonces en ese punto generación de valor ¿qué significa acá? ahí me paso por delante Adriana ahí le toca a uno dar la respuesta al abogado depende y depende básicamente de de cuál es la empresa y del valor que quiere generar la generación de valor es sí o sí un ejercicio estrictamente particular y se nutre evidentemente de unos factores que la misma empresa te va a decir que son los factores en los cuales quiere enfatizar quiere desarrollar o quiere alcanzar entonces la medición de valor como metodología en realidad se puede decir que parte uno de la identificación de lo que la empresa como tal quiere lograr para cada uno de sus grupos de interés que son sus grupos de interés objetivos y los grupos de interés como stakeholders no quiere decir que todos los stakeholders o que todos los grupos de interés vayan a obtener un valor en retorno de esa estrategia de sostenibilidad que se está desarrollando al menos no en principio o al menos no en ese primer paso entonces puede decirse incluso que una vez se ha desarrollado o se ha pensado cuál es lo que yo quiero lograr tengo que echar un paso atrás y ver cuáles son los grupos de interés en los cuales yo quiero generar un valor determinado entonces una vez uno identifica los grupos de interés empieza uno a decir bueno vamos a ver cuál es el valor que puedo aportar en estrategia de sostenibilidad para estos grupos de interés de forma particular entonces viene obviamente ahí sí toda una gerencia de proyectos dentro del mismo espectro de las ciencias administrativas que le permiten a uno delimitar los sistemas típicos de medición normales de cualquier gerencia de proyectos pero que uno pueda decir en términos muy generales la forma de medir valor o generar valor es esta y no tiene uno que sentarse a diseñar de forma muy particular qué es lo que quiere la empresa ahí sí tú que tienes una muy puntual experiencia con credibanco cómo cómo sería esa generación de valor claro el punto de partida es identificar qué es qué es lo que para la compañía en relación con sus grupos de interés relevantes significa valor cuál es el o cuál es el valor que quiere que quiere entregar y cómo quiere aprovechar su entorno porque también aquí hay un intercambio sus grupos de interés los grupos de interés a la vez que esperan un valor de parte de la compañía pueden aportar algo que la compañía transforma y le retorna el valor a ese grupo de interés y yo creo que es para eso fundamental no sólo los marcos sino también los estándares y ya nos adentramos a las metodologías y yo creo que los más utilizados o por lo menos los que han acogido para el sector financiero es GRI y SASG y los cito en particular porque ambos nos permiten ambos tienen esta doble aproximación que les menciono no sólo es qué valor genera la compañía a la sociedad en la que se encuentra y al entorno en medio del cual está sino también cómo puede aprovechar los elementos a su alrededor para de manera que los transforme y genere el valor objetivo y me parece realmente útil que parte de esta metodología o por lo menos así lo hemos aprovechado en Credivance es el análisis de doble materialidad porque puede resultar excesivamente subjetivo sólo tener en consideración la aproximación de la empresa que es valor para la empresa puede eventualmente sobre utilizarse el criterio de eficiencia y su perspectiva exclusivamente el ejercicio de doble materialidad permite cruzar la perspectiva de la compañía con la perspectiva de sus grupos de interés y ya no sólo respecto de aquellos grupos de interés que más le interesan a la compañía servir me refiero al valor que va a generar sino también aquellos que la impactan o que van a determinar el devenir de la compañía en el tiempo en el caso de Credivance por las particularidades de esta industria que es particularmente regulada por ejemplo un grupo de interés determinante para nosotros son las entidades que nos regulan y las entidades que nos supervisan finalmente en Colombia el enfoque de la regulación es una regulación por riesgos así también la supervisión entonces estar finamente coordinados y no me no me entiendan mal no esto no es un caso de captura del supervisor ni más faltaba sino sino estar entendiendo estar alineados en el entendimiento que tiene el supervisor de la evolución del negocio de los riesgos que percibe tiene el negocio en la estabilidad del sistema en la integridad del sistema y en la y en el servicio de los consumidores con el que está teniendo la compañía eso eso permite ir haciendo el mapa la matriz de doble materialidad identificando la relevancia de cada uno de los de las verticales definidas esas verticales y si se dan cuenta ya me estoy refiriendo en cómo se despliega esa metodología definidas esas verticales el siguiente paso es hacer un diagnóstico cómo estamos cómo está la compañía que aquí le está dando mayor relevancia y cómo se está desempeñando en cada una de esas verticales para conocimiento de todos es el punto en el que nos encontramos en este momento en Credibanco hacer nuestro diagnóstico empleando la metodología y lo que los indicadores los estándares que adoptamos en Credibanco con una mezcla entre GRI y SASB precisamente para poder hacer esa interacción entre cómo nos impacta la sociedad en la que estamos y el entorno y qué valor le vamos a retornar es decir cómo vamos a tomar este insumo lo transformamos y qué valor le retornamos y por qué solo estamos en ese paso yo creo que es importante que la audiencia lo conozca nosotros por ser entidad administraba sistemas de pago de bajo valor no estamos en el alcance de la regulación que emitió la superintendencia financiera ella se refiere a otras entidades vigiladas y del sector financiero distintas a las entidades administradas sistemas de pago de bajo valor nosotros optamos por recogerlo precisamente inspirados en que nuestros grupos de interés y unos muy relevantes si están obligados y para poder llevarles el valor que nos interesa lo mejor era adoptar la metodología y ya adoptados estos pilares la matriz de doble materialidad establecidas las verticales ya vamos a hacer el primer diagnóstico en qué punto nos encontramos para como lo mencionaba Victoria empezar a fijarnos metas listo en cuánto vamos a reducir nuestro impacto ambiental y nos referimos sobre todo en el caso de credibanco cómo vamos a mejorar nuestro sistema de gestión de residuos que es en donde tenemos identificado nuestro principal impacto ambiental son residuos electrónicos cómo vamos a hacer eficiencias en operativo para que se reutilicen se haga refurbish de los de los de los de las terminales y podamos hacer algo de economía de economía circular inclusive y así en cada uno de los elementos creo que hay una pregunta sí claro también uno de los elementos que observamos que debemos integrar una estrategia es el apoyo de la administración pero si uno se tiene si digamos como que ese liderazgo viene un nivel un poco inferior qué tipo de victorias se empare como qué tipo de iniciativas podrían empezarse a generar de un nivel no directivo para poder integrar la disciplinidad a la disciplinidad y de todos los sectores mira vuelvo a dar la respuesta al abogado eso depende y depende de esa misma cultura que tú encuentres en cada una de las empresas porque muchas veces como lo decía Adriana hace un rato hay empresas que tienen ADN de sostenibilidad cuando una empresa al interior tiene de alguna u otra manera un ADN de sostenibilidad que le permita a esos grupos de interés internos llamados empleados o colaboradores o proveedores o en fin que tienen esa estrecha relación con la empresa participar de alguna manera de las decisiones corporativas sin estar sentado en la silla de dirección pues evidentemente esas ideas llegan de alguna manera y tienen algún tipo de eco en la dirección para poder hacer el desarrollo entonces ahí se puede decir que tienes tú la oportunidad de hacer el desarrollo como tal de una estrategia de sostenibilidad que puede llegar a tener éxito digo puede porque en la mayoría de los casos cuando el cuerpo directivo de una empresa no está comprometido con la sostenibilidad eso está definitivamente condenado al fracaso es necesario que los directivos se pongan la camiseta de sostenibilidad por dos razones fundamentales las comunicaciones empresariales hacia afuera y también hacia adentro son siempre un papel que fundamentalmente desempeña un directivo y una de las grandes estrategias para sacar adelante la estrategia de sostenibilidad es la estrategia de comunicación no por nada la sostenibilidad empezó hace muchos años y empezó evidentemente con el desarrollo de la responsabilidad social corporativa hace tantos años y casualmente cuando empieza el desarrollo de la responsabilidad social corporativa a la vez empezó el desarrollo del marketing y del branding corporativo eso simplemente habla de ese match que se debe hacer entre las comunicaciones de una empresa con evidentemente la necesidad de llegar al público y contarle qué es lo que está haciendo la empresa es como te decía la parte directiva está muy enfocada a hacer las comunicaciones empresariales y a bajar toda esa estrategia y esa filosofía empresarial tanto a la base de la empresa como tal como hacer las comunicaciones hacia afuera entonces si no encuentras tú ese compromiso pues vas a tener mucha gente sin el poder suficiente para sacar al público una por lo menos una visión de sostenibilidad que tiene la empresa y además sin el poder de relacionamiento que se necesita para sacar adelante una estrategia de sostenibilidad ese es el segundo punto el relacionamiento empresarial es vital para el impulso de una estrategia empresarial porque lo decía bien Adriana si tú no tienes un relacionamiento con el regulador cuando tú eres un sector regulado si tú no tienes un relacionamiento con grupos de interés como los gremios cuando no necesariamente eres un sector regulado si no tienes un relacionamiento incluso de un nivel determinado vayámonos más allá con prensa es es una estrategia que no puedes mostrar como se debe mostrar y cuando te digo mostrar como se debe mostrar no es maquillarla sino saber qué es ahí sí nuevamente estratégicamente hablando qué es fundamental comunicar en un momento particular entonces si redondeo un poco la respuesta puedo decirte cuando hay empresas que permiten la participación de sus empleados al menos de forma tangencial en las decisiones empresariales la estrategia de sostenibilidad puede tener algún tipo de desarrollo cuando eso no pasa te garantizo si no hay compromiso de la parte de liderazgo directivo perdón la estrategia de sostenibilidad está condenada ahora creo que la inquietud es cómo generas el compromiso de la alta gerencia y ya luego de las juntas directivas creo que es un tema de lenguaje ciertamente a las a las compañías algo las motiva y en particular a los a la alta gerencia y a los directores a ellos a nosotros si nos mide con indicadores y esos y esos indicadores están estrechamente relacionados con el desempeño financiero de las de las compañías supongamos que esta es una compañía tradicional en un ejemplo supongamos que es una compañía tradicional en donde el primer indicador es el indicador financiero al que está somete está sujeta la remuneración de la de la alta dirección un un identificado que ese es el driver esa es la motivación de los directores ahí uno puede empezar a perfilar el lenguaje con el que vas a hacer el planteamiento estratégico uno de esos es precisamente la sensibilidad de los consumidores de hoy día los consumidores de hoy seleccionan a su proveedor dependiendo de la huella que tengan ambiental o social luego redundan unas mejores ventas en un mejor desempeño financiero atender sus preocupaciones ahí tienes un lenguaje esa puede ser el punto de aproximación y la verdad es que todavía no has desplegado todos los elementos de la sostenibilidad ni siquiera todos los beneficios que se pueden obtener de la sostenibilidad pero seguramente ya habrás generado el espacio para iniciar una conversación y esa conversación más adelante traerá el compromiso y yo y con esto comparto con Victoria esta es una aproximación tan estratégica como luego lo será concebir la estrategia corporativa de sostenibilidad es qué lenguaje es identificar el lenguaje cómo vas a comunicarle el mensaje a la alta gerencia y ya luego al directorio para que se genere esa transformación hacia una nueva forma de aproximarnos a cómo se genera valor y si me permites completando esta parte porque lo que acabas de decir es fundamental el lenguaje en sostenibilidad así como el lenguaje en todas las las técnicas digámoslo así se volvió tan técnico que que la gente no sabe eso qué significa ni y suena como antipático a eso o sea la matriz de materialidad uy eso debo ser absolutamente complicado entonces tiene uno que traducir en lenguaje muy simple los procesos que en realidad cuando uno hace esa traducción los entiende como son como cosas simples no no como una ciencia oculta que solo entienden algunos iluminados no eso en realidad es bastante simple y el lenguaje tiene que ser así sobre todo cuando vas tú a transmitirlos a una junta directiva muy tradicional no con gente encorbatada por lo general hombres mayores de determinada edad no que va no sé pongamos un caso una mujer joven bonita y como Adriana decirles venga hablarles de la matriz de materialidad pues entonces no te van a poner atención la traducción del lenguaje es fundamental para poder llegar a ese cuerpo directivo y que te compren la idea de las traducciones en esencia la sostenibilidad tiene que ser un buen negocio en esencia lo es en esencia ese es el reto listo entonces habíamos habían tocado ustedes varias veces en sus respuestas esa relación entre criterios ambientales sociales y egoíne ya pensamos en concretar la tendencia a ese eje que igual sigue siendo tan amplia y va construyéndose además cada vez que nos acercamos de pronto a las características del mercado de la empresa del país en el que uno se encuentra como ven ustedes de pronto la relación entre estos tres factores las de pronto desafortunadas pero necesarias decisiones de priorización entre las problemáticas que están involucradas en estos en estos tres factores en el momento del diseño de de estas metodologías y estos pasos que vamos a seguir para cumplir con nuestros objetivos como empresa ok mira yo diría en a mi gusto los criterios ASG deberían leerse al revés o sea ambiental social y de gobernanza tienen que empezar uno por gobernanza social y ambiental y ahí lo digo a mi gusto desde una perspectiva netamente latinoamericana cuando cuando uno analiza las problemáticas de digamos sostenibilidad en latinoamérica uno se da cuenta que los problemas fundamentales en latinoamérica están dados por una informalidad empresarial muy alta por unos problemas sociales muy complejos y el problema ambiental si bien puede tener unas implicaciones no es un problema tan grave entonces a nivel latinoamericano yo siento que debe hacerse una priorización de la formalización empresarial y del gobierno corporativo en las empresas latinoamericanas sobre todo las empresas colombianas y no lo digo sobre todo con énfasis para decir es que Colombia todo es absolutamente loco ni nada por el estilo sino pues para poder hacer una construcción de país cada vez mejor y evidentemente la formalización empresarial empieza por un buen diseño de un gobierno corporativo que además como si lo amarramos a todo esto que venimos hablando antes ese buen diseño de gobierno corporativo le permite a uno comprometer de una a la parte directiva en el desarrollo de una estrategia de sostenibilidad obviamente viendo los problemas latinoamericanos uno dice las empresas debían buscar poder generar unas ayudas adicionales en la parte social al menos en la generación de valor social porque como les decía por lo menos en latinoamérica los estados ya estaban más que decantados se quedaron muy cortos en el desarrollo social eso es algo que las empresas han tenido que echarse a cuestas y han entendido porque evidentemente entendieron que la sostenibilidad es buen negocio y entendieron también que el principal socio de las empresas son las comunidades donde desarrollan sus negocios entonces con un buen gobierno corporativo y un buen desarrollo o con una buena estrategia de impacto de valor a nivel social ya podemos entrarnos en la parte ambiental ya podemos decir ustedes socios míos de esta comunidad todos junto con nuestro buen gobierno corporativo de la empresa trabajemos en desarrollos de productos ambientales y la cosa sí funciona de mejor manera en latinoamérica casos varios he tenido la oportunidad de presenciar un caso particular en bolivia donde una empresa primero hizo un ajuste muy muy no solo serio sino bastante estricto de su gobierno corporativo vinculó a toda una comunidad aledaña a la producción que tenían en bolivia y después todos junto con la comunidad hicieron una restauración de esa misma comunidad a nivel ambiental es uno de los ejemplos que uno puede sacar a la luz y hablar de ellos como un caso de éxito en realidad entonces para mí los criterios ASG no son ASG sino GSA bastante interesante esa aproximación además la comparto sobre todo por como facilita luego el despliegue de la introducción de todos estos conceptos dentro de la compañía además creo que ayuda un montón para hacer ese ejercicio de priorización la matriz y sobre todo si es de doble materialidad y yo sé que estoy volviendo a utilizar un tecnicismo pero eso va a permitir empezar a identificar en qué orden vamos a abordar cada uno de los elementos porque uno puede estar tentado a hacer renuncias cuando cuando va a hacer el análisis de cómo va a desplegar sus acciones finalmente el producto de la sostenibilidad y sobre todo de la implementación del ASG es generar unas acciones es generar un plan de acción cómo vamos a generar valor y en qué orden uno puede estar tentado a decir bueno a estos no los atiendo mi sugerencia es replanteese es el orden en el que los va a atender no haga renuncias y haga planes de corto mediano y largo plazo finalmente estamos hablando de sostenibilidad esto es permanencia de la organización en el tiempo y su capacidad de generar valor no haga renuncias y a la hora hacer la doble materialidad podrá identificar qué es lo más urgente y lo más importante es decir eso que dentro del cuadrante de urgencia e importancia se encuentra tanto para la compañía como para los distintos grupos de interés y comparto la aproximación de Victoria porque a la hora de establecer qué es lo que le interesa a la compañía resulta necesario que tanto la junta directiva como la alta gerencia tenga una concepción renovada del interés al que debe servir es decir de su deber fiduciario por muchos años en Colombia y ahora sí adentrándome a las particularidades de un debate jurídico entendimos el artículo del código de comercio sobre todo en aquella parte que dice en consideración de los accionistas y creo que aumentimos la lectura detallada de esa primera parte que dice que los administradores se deben al interés de la empresa y así y allí también a que empresa se entiende por la actividad por las actividades nuestro régimen legal ha entendido empresa por la actividad que genera un servicio que genera un producto que a la post lo que genera es un beneficio a la sociedad y al entorno entendido por parte de los administradores aquí administradores en el sentido que actualmente lo tenemos en Colombia miembros de la junta directiva representantes legales y alta gerencia entendido así su deber fiduciario ellos podrán entender que cuando hablan del interés de la compañía ya no están hablando únicamente como lo van a generar un revenu o rentabilidad accionista sino ante todo estarán pensando en cómo van a garantizar que sus colaboradores se mantengan en la compañía que sus colaboradores desarrollen las capacidades las competencias los conocimientos para que puedan desempeñarse y puedan realizar la empresa la actividad a la que está abocada la compañía y ahí sí cruzarlo con el con el interés de los con el interés material de cada uno de los grupos de interés ahí te va a poder te permitirá identificar en qué orden abordar las necesidades y los cuatro pilares ahora ya bajando pues al detalle puedes perfectamente identificar temas materiales cuatro grandes temas o cinco grandes temas grandes bloques y a la vez cuáles van a ser tus habilitadores para citarles un ejemplo en Credibanco uno de nuestros temas materiales es la inclusión financiera y es la inclusión financiera a través de la transformación digital pero eso tendrá un habilitador pero si lo pongo que es terriblemente importante que es la innovación y la innovación en varios aspectos ahora uno podría decir tengo que seleccionar que abordo primero la innovación tecnológica o la innovación en procesos o la inclusión tu bloque material es la inclusión estos otros elementos serán tus habilitadores entonces te fija el norte y lo que sí creo es importantísimo siempre mantener es que tus grandes bloques atiendan las verticales gobernanza social ambiental todos atiendan esos esos grandes bloques me preocupa escucharlas porque hace hace dos semanas hicimos un conversatorio que estaba 100% enfocado en aspectos ambientales ¿cierto? y el efecto del discurso es pues porque todos los días vemos efectos de cambio climático que tengamos que acceder al orden al que vamos a tomar las políticas y prácticamente digamos decidir cuáles son las conductas en particular que se van al interior de la empresa de pronto en invertir el orden de gobierno en aspectos sociales y ambientales yo soy una convencida que nosotros en particular en Colombia y posiblemente sea lo que se replica al resto de la región pues tenemos una crisis social constante y que el sector empresarial es uno de los verdaderamente comprometidos con solucionar en lo que le corresponde parte de esa crisis sin embargo la urgencia ambiental es pues es inminente la necesidad de acción ¿cierto? y también creo que es muy clara la ruptura de pronto del discurso entre lo que vemos a nivel regulatorio 100% hasta este momento centrado en aspectos ambientales y dentro del mundo de los criterios ambientales cambio climático dentro del cambio climático tres objetivos de 2015 en adelante a cumplir entre 2030 y 2050 ¿se entiende la urgencia? claro que sí pero no necesariamente en todos los niveles ni en todos los tipos de empresas ni en todos los mercados por ejemplo se habla de transición energética que se piensa única exclusivamente en el sector excesivamente regulado vaya puro y duro cuando en efecto es algo que nos involucra a todos entonces por eso les digo me afana porque veo a los reguladores en temas ambientales y todos somos expertos en temas ambientales del tema social de pronto un poquito más del sector privado es mi percepción hasta ahora de pronto los desarrollos de procesos de debida diligencia específicamente centrados en evitar violaciones a derechos humanos que benefician directa o indirectamente al sector corporativo que por lo demás vamos a tener un conversatorio sobre ello después les avisaremos cuando pero más allá de esas iniciativas de pronto Naciones Unidas empujando un poquito ese tema también pues en el contexto nuestro en donde naturalmente temas sociales tendrían que ser desarrollados a la par digamos que no más importantes sino a la par pues no están en la regulación entonces entonces además de preocuparme creo que mi 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 pregunta en ese punto es cómo cómo traemos a ese discurso de construcción de las matrices y la doble materialidad y los europeos ya van en triple materialidad el discurso se amplía muy cómo nos traemos a esos grupos de interés cómo cómo hacemos para que nadie quede por por ejemplo ¿cierto? porque naturalmente el grupo de interés regulador el grupo de interés consumidores claro pues a ver por un lado no me sanciones por el otro lado tengo más clientes y soy más rentable pero 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 y el resto ¿cierto? las comunidades eventualmente más más amplia la protección del medio ambiente como como algo abstracto de pronto pero que en todo caso requiere una una intervención urgente ¿cómo cómo reconciliamos si es que hay que reconciliar cómo diseñar una estrategia necesariamente basada en riesgos no para hacer renuncias aunque yo creo que los trade-offs siempre van a estar por allí pero sí para decir voy ambiental en esto social en esto y diseño mis indicadores de desempeño de conformidad con ese equilibrio que pues obviamente no es sencillo pero pero ¿cómo cómo hacer? ¿cómo si si me permites entonces voy voy primero mira yo creo que dentro de la estrategia corporativa de sostenibilidad no puede uno dejar de lado la filantropía corporativa y la filantropía corporativa se vuelve un aliado fundamental a la hora de hacer sostenibilidad no necesariamente desde la perspectiva corporativa de sostenibilidad y voy a lo siguiente para los empresarios en Latinoamérica es claro al menos en sectores no regulados y aquí hablo de sectores no regulados por favor es claro que tienen que hacer un desarrollo al menos en el en el orden que hablaba yo ahorita o sea hacer un un ajuste en el gobierno corporativo y proceder a vincular a sus grupos de interés de la comunidad de influencia la parte ambiental no es que estén haciendo renuncias a los impactos que puedan generar en la parte ambiental sino que a través de la filantropía y de las ONGs que la misma corporación que la misma empresa funda o desarrolla se dedican a hacer proyectos ambientales precisamente pues porque necesitan de alguna manera seguir manejando las verticales y generando valor en las diferentes verticales lo que pasa es que a nivel de estrategia corporativa de sostenibilidad meterse en la parte ambiental les genera muchos más problemas que soluciones y por qué problemas cuando un empresario de sector no regulado además no vinculado con el medio ambiente quiere meterse a hacer desarrollos de medio ambiente se está metiendo en algo que no conoce uno que le sale carísimo porque tiene que entrar a primero entender o contratar el que entienda para que haga el desarrollo y además de eso tiene que hacer un proceso de educación al interior de su propia compañía que vuelve y se traduce en un costo adicional y tiene que hacer un proceso de educación en la comunidad donde tiene influencia que además se genera como un costo adicional entonces para eso ¿qué hace? por lo general toman esas entidades sin ánimo de lucro y le dicen usted por favor dedíquese a lo ambiental me ayuda con la parte de filantropía corporativa y vamos generando impacto en lo ambiental y yo me dedico a la generación de impacto con la estrategia corporativa de sostenibilidad desde la parte de gobernanza y desde la parte de lo social así se articulan la estrategia de una forma mucho más eficiente no sólo eficiente y efectiva para la constitución de sus resultados sino eficiente también a nivel financiero porque seguimos siendo empresarios y los empresarios siguen buscando la generación de utilidad porque si no no serían empresarios porque si no serían organizaciones sin ánimo de lucro y ahí ya no estaríamos en el ámbito del derecho comercial sino en el ámbito del derecho civil y eso se protege pero eso no quiere decir que los empresarios no busquen unas estrategias y no encuentren obviamente esas sinergias que pueden desarrollar con esas otras organizaciones que no necesariamente pertenecen a la parte corporativa obvio la parte ambiental es una urgencia y una prioridad número uno pero cuando no hay conocimiento de cómo se daña el ambiente que pasa muchísimo en las comunidades rurales de toda Latinoamérica no tienen ni idea que lo que están haciendo puede dañar o generar un daño al ambiente cuando la educación sobre eso resulta absolutamente costoso pues usted tiene que volverse eficiente en los recursos que tiene en el momento como empresario para poder hacer los desarrollos de la sociedad de sostenibilidad en un sentido y dejarle en este caso la parte ambiental a los que saben uno y a los que con igual su ayuda o su soporte como empresario pues va a generar un valor real que se puede medir y que evidentemente sí se va a lograr como propósito en el futuro en mi opinión sobre todo esto depende sobre todo del entendimiento de las particularidades de la actividad a la que se dedica la compañía y del rol que tiene respecto de la sociedad en la que se encuentra y del entorno en el que está me explico ciertamente hay compañías que no tenemos un impacto directo en la en la gestión del medio ambiente es en mi opinión el caso de Credit Banco nosotros creo que podríamos estar hablando de emisiones en el tercer nivel que son de las indirectas pero nosotros perfectamente le podemos estar habilitando la posibilidad de recibir pagos es decir de generar un crecimiento en ventas a alguien que sí tiene impacto directo en el medio ambiente entonces haciendo conciencia cuál es nuestro rol en toda nuestra cadena de valor hacia atrás y hacia adelante podemos empezar a elegir acciones que nos garanticen generar impactos positivos inclusive más allá del inmediato y por eso insisto en las no renuncias sino en el entendimiento del orden en el que se aproximan las acciones cuál es la victoria temprana en el caso de CREIBAN con respecto de que tenemos un control inmediato la gestión de los recursos perdón la gestión de los residuos en eso tenemos algo inmediato además son residuos electrónicos hay por razones de seguridad y cosas que aunque ya se le hayan hecho ya no son seguras porque pueden suplantadas por tecnologías que sí lo son que son que evitan en mejor medida las nuevas tendencias de crimen cibernético y de fraudes entonces necesariamente tenemos que salir de esos equipos ok vamos a salir de esos equipos cómo vamos a disponer esos residuos de tal manera que no generemos un impacto ese puede ser en orden de aproximación el primero pero más allá en temas ambientales que podemos hacer podemos gestionar nuestra cadena de valor como haciéndole debida diligencia no solo a nuestros proveedores y aliados verificando que ellos gestionen sus huellas ambientales sociales de forma eficiente para que se alineen con nuestros objetivos sino también hacia adelante quienes son nuestros clientes y cómo ellos están buscando generar impactos positivos en cada una de las verticales yo creo que en eso en Colombia hay casos exitosos significativos y creo que en el sector financiero han sido los abanderados han sido los jalonadores de la aproximación al respecto el impacto ambiental de un banco directo cuál es que gastan mucha agua que las oficinas son muy grandes y se gasta luz ese puede ser su directo una vez uno entiende el rol que tiene el banco en la sociedad en la que se encuentra y en el entorno se da cuenta que grandes proyectos de infraestructura de infraestructura de todo tipo vivir energética son financiados por los bancos si el banco gestiona su cadena de valor va a promover que esto tenga un impacto multiplicador en los distintos aspectos y así amplía su alcance porque ciertamente es abrumador a ver qué puede hacer una MIPIM qué puede hacer una MIPIM que se dedica al sector de servicios profesionales respecto del medio ambiente pues mucho mucho en lo inmediato y mucho en lo extendido en la medida en que gestiona sus cadenas de valor así amplía su capacidad el paso porque lo trajiste a colación del sector bancario en particular dentro del mundo del financiero en efecto estos procesos de descarbonización que llaman ellos que es bastante control de mi género deseos pues ya estamos viendo unos dos tres instituciones que en efecto ya pueden haber controlado sus emisiones estar en como emisión cero y pues las otras tendrán que seguir el camino el mercado mismo importante pero los procesos de descarbonización de portafolio o sea que estarían al otro lado son un poquito más demorados porque renunciar a entregar financiación de inversión cobertura y demás a nuestra economía como funciona en este momento solamente por compromisos de descarbonización pues no no necesariamente es muy financieramente atractivo para los bancos pero pues luego los llamaremos a ver como les ha ido en ese proceso en otra oportunidad en ese en ese proceso lo que ustedes reciben involucrar en la cadena de valor es los esfuerzos que cada una de estas empresas tiene en temas de administración de riesgos ambientales sociales gobierno o gobiernos sociales y ambientales como voluntariamente o cláuton en el contrato nosotros tenemos esta forma de medición esperamos que usted se una a ella llama la atención porque digamos estas causas ya se volvieron de estilo así como los programas de cumplimiento yo lo tengo usted siga lo que aquí está escrito pero de pronto no es muy representativo la cantidad de litigios que haya porque nosotros damos o declaramos buscamos que se declaren incumplimientos precisamente por la inobservancia de programas de cumplimiento programas ahora que involucran en el ASG están ahí pero todavía no las utilizamos entonces no sé cómo ha sido la experiencia de ustedes si se trata más de una colaboración con todos los que están en la cadena de valor o utilizamos estas herramientas en nuestros contratos para imponerlo como obligación entonces les cuento un poco de la experiencia yo creo que es un esfuerzo interdisciplinario no todo se agota en un clausulado en un contrato afortunadamente a mi gusto porque de hecho existen palancas que son muchísimo más eficientes que las multas o el establecimiento ANS es un contrato existe algo afortunado y es la confianza entre negociantes eso todavía compromete el empresariado aún le tiene un respeto importante a lo que se dice a la promesa de valor finalmente la estructuración de un producto algo fundamental es la oferta de valor que va a acompañar más de una promesa es una promesa que se le hace aquel que va a ser beneficiario del servicio y en general a la sociedad eso eso permite que cuando gestionas la cadena de valor también te enfrentas a otro empresario como tú y que tiene a su vez una promesa de valor que trasciende lo que diga en un contrato a eso me refiero yo con que es un esfuerzo interdisciplinario no sólo dentro de una compañía no sólo es la sugerencia que haga el abogado para tener ese elemento duro o normativo claro en donde en la estructuración del contrato se establecen en esos o en los procesos de selección se ponen indicadores como para poder evaluar la sostenibilidad o la sustentabilidad o el compliance del futuro aliado sino qué tipo de promesa trae cómo gestiona sus procesos por ejemplo resulta ser fundamental qué tipo de postura tiene respecto del componente ético esta es una persona mi futuro aliado es una persona que de qué manera hace sus ventas qué tipo de relacionamiento va a tener con mis colaboradores es de los que eventualmente va a terminar prestando un servicio porque le pagó una coima a mi funcionario está alineado en términos de ética y de comportamientos éticos eso ese va a ser un determinante a la hora de seleccionarlo y nada de eso necesariamente va a quedar en el contrato pero ciertamente va a ser parte del proceso de selección y es una aproximación que no necesariamente hará el abogado sino que harán distintos grupos de la compañía qué tipo de tecnología se utiliza la tecnología que utiliza se va a hablar con mi tecnología es interoperable es sustentable porque porque nos interesa mantener la continuidad en la prestación del servicio entonces viene el esfuerzo de parte de otro especialista que permite evaluar si este es el aliado si este es el aliado que va a garantizar que nos que podamos nosotros honrar la promesa de valor que a su vez hemos hecho al mercado entonces yo creo que que eso eso es fundamental a la hora de analizar cómo involucrar a la cadena de valor y yo creo que lo mismo ocurre de cara de cara al cliente y ahí si me permiten no me estoy necesariamente refiriendo a compañías de consumo masivo cuyo cliente final es el consumidor porque en esos casos creo que el motivador o el incentivo que tendrá el consumidor serán otro tipo de criterios si cuál es la huella del producto si si se alinea o no se alinea con mis hábitos de consumo si si es sano o no es sano me estoy refiriendo a un sector en donde estamos hablando con clientes que tienen que que no son el consumidor final sino que son otro intermediario en la cadena y respecto de ese otro intermediario en la cadena creo que se puede validar que la forma en la que él va a desempeñar su actividad que finalmente va a afectar al consumidor final esté alineada con la forma en la que se está generando valor en la compañía que cumple completando tal vez un poquito lo que dice Adriana que estoy totalmente a ver contigo yo siento que parte del éxito de la vinculación de esos grupos de interés externo está en el conocimiento que tiene la empresa misma en todos los niveles de la estrategia de sostenibilidad si la estrategia de sostenibilidad se ha quedado a nivel de la gerencia o de la dirección sin que haya bajado hasta todos los escaños de la empresa pues es muy difícil que haya una identificación propia de la estrategia de sostenibilidad y si uno no identifica la propia mucho menos va a poder identificar la gente entonces el conocimiento de la estrategia de sostenibilidad tiene que ser una labor de comunicación de arriba hacia hasta abajo totalmente abajo para que todas las personas que participan en un proceso de vinculación de un proveedor de un proceso de prestación de servicio a un cliente o de venta a un consumidor sepan exactamente cuáles son esos principios innegociables dentro de la estrategia de sostenibilidad y esos principios innegociables la estrategia de sostenibilidad propia se reflejan de alguna manera en esos mismos principios que resultan exigibles de un proveedor externo o que resultan incluso exigibles de los clientes o que necesitamos desarrollar para prestar un mejor servicio o también para generar mejores productos que vamos a vender a nuestros consumidores y en ese sentido es creo yo que el conocimiento mismo de la estrategia en todos los niveles eso es lo que permite hacer una integración de todos los grupos de interés internos y externo tocas un tema fundamental y es la generación de información porque todo esto depende de información y la existencia de esa información tanto de parte de la compañía como de las distintas compañías en la cadena de valor viene luego a ser apalancada por herramientas esto ya existen herramientas que permiten hacer debidas diligencias y que además llaman distintas bases de datos en donde se puede validar no solo políticas que tiene el futuro aliado proveedor sino inclusive si está listado cómo cumple en la bolsa correspondiente con distintos indicadores y por ejemplo esa bolsa ya tiene en sus distintos aspectos o qué tipo de noticias ha entregado al mercado y no solo me refiero al componente financiero es decir balances y demás sin inclusive si ha estado involucrado o no en algún tipo de escándalo relevante si tiene reportes o no reportes en centrales en centrales de riesgo o en listas o en listas de riesgo eso ese tema es fundamental la generación de información y que existan motores que la caturen y la verdad es que ya varias compañías se aproximan a las empresas y les ofrecen estas herramientas y además de eso es que un empresario no se va a dar un tiro en el pie o sea yo no voy a hacer un negocio con una persona que ha tenido una mala reputación porque si algo se contagia rapidísimo en el sector empresarial es la mala reputación entonces ese nivel de escaneo que se tiene que hacer al empresario con el cual yo voy a contratar o al proveedor con el cual me voy a vincular es absolutamente necesario para la generación propia del valor de marca para la generación propia de la reputación que tiene que tener la empresa porque hoy en día los consumidores el mercado exige una reputación perfectamente impoluta de la empresa para que siga generando ahí sí ese rendimiento financiero una empresa que tiene una mala reputación en el mercado pierde valor rapidísimo por lo que sea hemos visto casos bastante significativos en los bancos el gran banco alemán en Duelta perdió ¿cuánto fue? 1700 millones de euros cuando salió el escándalo de greenwashing y además el CEO tuvo que salir o sea la reputación es tan absolutamente importante hoy en día que un empresario no se va a exponer a que se le contagie la mala reputación de un proveedor o de un o de un de un cliente que va a tener en efecto sí o sea yo creo que porque me hicieron recordar una noticia que leía esta mañana esta mañana cinco a la mañana Goldman Sachs negoció una serie de acciones por discriminación y temas de género 215 millones de dólares para parar el escándalo no para solucionar en efecto el problema de género en el sistema financiero para parar el escándalo entonces sí sí mueve en efecto el empresario riesgo reputación bueno listo entonces una un tema de pronto que que yo creo que no está superado totalmente en este discurso de sostenibilidad y de las criterias particularmente de ese eje es cuál es el mejor camino o integramos los varios caminos que hay intervención regulatoria con la imposición de estándares que parece que suena muy bien en ciertos sectores digamos en ciertos ambientes regulados en donde conocemos quienes están acá y si no imponemos unas reglas y en la consecuencia de una sanción frente a su inobservancia no hay cambio o si por el contrario de pronto este este proceso que les hemos escuchado ustedes nosotros construimos hacemos de pronto la integración de estándares internacionales para lograr la mejor versión para nuestras compañías ese ese compromiso y esa forma digamos de autorregulación puede ser de pronto más eficiente no no para decir que uno reemplace el otro sino que eventualmente uno es más eficiente va a producir resultados cosas medibles más tempranamente que otro y no reposando de pronto en la capacidad mayor o menor capacidad institucional del gobierno sino sino en la en el verdadero impacto de cambio de conducta ¿cierto? que es a lo que va dirigido básicamente todo este discurso de la sostenibilidad de ajuste ¿cómo lo ven ustedes? ¿nos vamos por el o a veces se necesita lo regulado o amenaza de extensión o también regulación con incentivos que no necesariamente el garrote que debe estar presente o combinamos o de los dos caminos tradicionales ¿cuál consideran ustedes que puede ser de pronto el más amigable para culturas como la nuestra además digo latinoamericana ¿cómo ven esas relaciones? Muy yo creo que lo más eficiente y efectivo puede ser una combinación de ambas cosas hacerlo optar por la vía del hard law de una regulación que diga que todas las compañías están obligadas y en qué términos están obligadas cuál es el alcance de la obligación trae costos que en ciertas industrias puede comprometer la sostenibilidad puede comprometer el hecho de que se realice la actividad y creo que vivo en medio de una industria que es un excelente ejemplo la inclusión financiera habla de cómo llegan los bancos con sus productos y sus servicios a la base de la pirámide que nosotros conocemos es el masivo es la gente ubicada son los colombianos ubicados en las regiones más apartadas del país y ya la experiencia nos ha mostrado que eso se logra a través de compañías que están fuera de la regulación y hay una razón fundamental y es que logran operaciones que son económicamente más eficientes ¿por qué? porque sus modelos de negocio significan un gasto de capital muy intensivo al inicio que permite por ejemplo en el caso de los pagos llegar a esos segmentos de la población con productos muy baratos que si busca una entidad con todo el peso de la regulación y también con todos los beneficios de la regulación llegar con un modelo similar no alcanza a lograr los precios que ofrecen estas entonces lo que resulta más eficiente es ir aliados y no necesariamente me refiero a un contrato de alianza me refiero a una gestión de la cadena de valor entender que cada uno dentro de esa cadena de valor tiene algo fundamental que aportar el beneficio de las entidades reguladas está en que nosotros somos intensivos en la gestión del riesgo del fraude intensivos en la gestión del riesgo del crédito lo que pasa por nuestros sistemas efectivamente se paga entre las entidades que participan del sistema se gestiona de forma eficiente de manera que el margen de fraude y de no realización de las operaciones por fraude se controla a sus mínimos mientras que la provisión de las terminales puede resultar mucho más eficiente por parte de estos otros actores pero para que su gestión sea segura debe transitar por nuestros sistemas de tal manera que la eficiencia de ellos se complemente con nuestras eficiencias si le ponemos la misma regulación y la misma carga de supervisión a las a las otras a las otras leguas eso se puede ver comprometido ahora esto y en esto quiero ser enfática no es una invitación a sobre regular aquella punta que tenemos regulada y precisamente por eso por eso es que no soy personalmente partidaria de el hard law es decir de tanta regulación de tanta intervención por parte del por parte del Estado porque esa intervención tiene un costo y ese costo tiene que compromete entre otras compromete la competitividad y finalmente comprometer la competitividad es comprometer la capacidad de servicio y de despliegue es decir la sostenibilidad misma totalmente de acuerdo o sea yo sigo pensando que el 333 de la constitución sigue vigente o sea la libre empresa la iniciativa felivada y yo espero que siga siendo así yo siento que debe haber un marco regulatorio como es hoy o sea no puede simplemente hacerse todo lo que a uno se le ocurra en el nivel de imaginación que puede tener un empresario que crean medios muy imaginativos sino que tiene que haber obviamente un marco regulatorio pero ese marco regulatorio no puede meterse al punto de limitar la innovación y de limitar la libertad de empresa que me parece que en este momento estamos casi llegando a ese nivel lo primero que uno encuentra cuando uno habla con un empresario es la queja constante del compliance dice otra regulación ya tengo compliance penal ya tengo compliance tributario ya tengo compliance y ahora viene el compliance de sostenibilidad porque estamos transitando hacia allá de hecho el año pasado salieron las NIF S1 y S2 que son obviamente las normas de revelación de información financiera unos amarrados a sostenibilidad y otros amarrados a clima eso es un marco regulatorio ya para las empresas o sea las empresas ya tienen que cumplir con la revelación de información relacionada con sostenibilidad y relacionada con clima ahora si vamos a pensar en que tenemos que meter al empresario en otra camisa adicional más allá que es un factor determinante y fundamental de los costos en los que tiene que incurrir ese empresario para cumplir con ese marco regulatorio pues estamos matando la innovación y estamos matando la empresa privada es así decir al empresario se le tiene que dar un margen de maniobra donde pueda definir de forma muy precisa cuáles son entonces esos propósitos que quiere conseguir con su empresa y cómo lo va a conseguir obviamente cumpliendo como les digo un marco regulatorio pero no asfixiándolo al punto de que no pueda cumplir con nada entonces estoy de acuerdo con Adriana tiene que ser una combinación de las dos donde el marco sea lo suficientemente amplio para que el empresario se pueda mover pero no tan amplio donde se vaya a desbordar incluso la actividad empresarial hacia hacia esos otros aspectos que ya están controlados no lo mencioné pero escuchando a Victoria y además que se hable con el mundo no una regulación particular para Colombia nosotros afortunadamente somos una economía de mercado globalizada introducir a Colombia una regulación o introducir un estándar particular es que ni siquiera un estándar regional sería conveniente ¿por qué? porque gran parte del crecimiento colombiano se debe a inversión extranjera inversión extranjera que se otorga en la medida en que haya una comprensión por parte del inversionista de cómo esa compañía gestiona sus oportunidades y riesgos en cualquiera en todos estos frentes luego es clave que los estándares y los marcos que se adopten sean los internacionales y más que por ser internacionales por ser globales porque esto es un tema de comunicación esto esto se trata de tener un lenguaje común y así como en información financiera finalmente lo que hizo Colombia afortunadamente fue adoptar NIF que es un estándar global lo mismo ocurre para esta información que es no financiera y porque son comparables porque es que ambas se refieren al valor de la compañía uno en términos de cómo genera su margen y otro en cómo lo genera es decir uno en cuál es su margen y el otro en cómo lo genera en efecto uno pensaría que en esa adopción de estándares internacionales nosotros pues somos juiciosos o bueno desde el sistema financiero uno podría decir que son juiciosos son juiciosos ellos nuestra taxonomía que podría ser el instrumento más representativo de darle un esquema de base al sistema financiero para ser el principal incentivo para sector corporativo pues no se aleja mucho de la taxonomía de la Unión Europea de Finanzas Verdes digamos con el gran problema de que hace referencia a temas sociales pero no toca un solo elemento social pero bueno digamos que es el discurso que viene desde el Acuerdo Climático de París nuestra Ley de Acción Climática y el Pacto Verde todos los instrumentos que hay dentro en ese en ese escenario ya ya para cerrar nuestro conversatorio como llamamos el discurso internacional que es la crítica de todos de pronto los que son contrarios al movimiento ASG que no son políticos primero que lo ven como un movimiento y una tendencia de mercado yo me rehuso a verlo así pero pero hay unos críticos y muy fuertes ¿no? y dentro de esos argumentos dicen usted no solamente puede de pronto tratar de convencer o crear un sistema de incentivos para directivos y de lo que pase en la cabeza de las empresas entonces se refleja a todos los demás segmentos ¿qué hacer para convencer más allá de de pensar en los estándares y en la adopción nuestra? ¿cómo hacemos que los estándares dejen de recibirse como lejanos ¿cierto? y estén en el día a día de nuestra empresa y de los deberes y aquí hay unos expertos en el tema deberes de los administradores yo creo en el punto de la voluntariedad y la de la administrativa porque creo que es más eficiente convencer a la gente por el buen camino se atrapa más con miel o bueno como se ha dicho yo no lo comenté pero eso sin embargo hay un punto en donde si no es voluntario y si venderles de planta la idea de la mejor forma funciona la regulación y el derecho en este punto en particular nos tiene que servir como instrumento entonces ¿cómo incentivamos? ¿cómo eventualmente confiamos en esa expansión del régimen de deberes de los administradores para que supervisen habiliten acompañen promuevan realmente las políticas de sostenibilidad ¿cómo hacerlo? ok mira en relación con los detractores yo creo que y esta va a ser un poco una respuesta circular la mejor manera de atender las inquietudes de los detractores es con evidencia en la práctica y es mostrándoles que la sostenibilidad no es algo de hoy la sostenibilidad es una preocupación de siempre del momento en el que se configuraron organizaciones para crear para generar productos o para ofrecer servicios estos negocios no nacieron para morir nacieron para permanecer en el tiempo y eso es sostenibilidad permanecer en el tiempo creo que la novedad existe en que las metodologías y los criterios ASG son una herramienta para considerar los distintos aspectos que impactan a la compañía y en los que la compañía impacta e impactan en tal medida que pueden comprometer su permanencia en el tiempo y sé que podrían eventualmente decirme esos detractores no todas las compañías nacen para vivir en el tiempo hay compañías que se hacen porque el accionista quiere más adelante venderla luego no está concebida como pudo haber sido concebida la nacional de chocolates con un ánimo altruista o trascendental por parte de su fundador a esa persona le diría en todo caso para que tenga valor ese activo del que quiere disponer el accionista el valor de las compañías se hace por su proyección en el tiempo entonces nuevamente llegamos a que es fundamental que se trate una compañía que si bien pase de más entre un accionista a otro accionista tenga una proyección en el tiempo sea un tema de sostenibilidad y eso apelando al pasado y hacia el futuro mostrando que mostrando que la novedad lo que es tendencia es un cambio es un complemento es un alcance es una ampliación del alcance del enfoque más no un cambio esencial en su enfoque sigue siendo central la consideración de la permanencia de cómo nos vamos a mantener en el tiempo solo que ahora queremos ser más completos en la aproximación de tal manera que garanticemos la eficiencia el grado de efectividad eso de cara a los detractores y yo creo que con eso en parte les estoy comentando cómo buscar que esto se introduzca incluso en términos voluntarios es que hay y aquí quiero citar a grandes que ya han pasado en los retos de introducir sostenibilidad en sus compañías a personas como por ejemplo Sol Beatriz en su paso por Nutresa cuando participó en la dirección de la sostenibilidad allí ella dice y lo comparto que la sostenibilidad es una capacidad gerencial es que esto no se trata de se apalanca en filantropía tiene mucho que ver con antuismo pero esencialmente tiene que ver con eficiencia en la administración con resultados que finalmente es lo que mueve al empresariado ahí ahí están yo creo que los principales los principales motores inclusive y aquí una posición desinformada y desde la barrera de otras industrias como la la minero energética es que inclusive desde esa perspectiva tener una gestión eficiente de los recursos y del impacto de la actividad en el entorno es garantizar que podamos ir explotando recursos es garantizar que seremos eficientes y en la medida en que este conocimiento que más que un convencimiento es un conocimiento se permide llegue a todo sea ampliamente difundido se verá no solo la obligatoriedad sino una necesidad vital una necesidad esencial en incluir me voy a copiar de tu de tu hilo conductor para los detractores para mí es claro la razón por la cual llegó la sostenibilidad o sea esto no esto no es moda ni ni es una tendencia o sea obviamente yo entiendo que cuando llegan los cambios pues hay muchos que se resisten a los cambios y sale esa reacción hacia afuera y dicen primero la negación esto no existe esto va a cambiar y vamos a volver a nuestro stock food anterior pero pero es muy sencillo vaya usted hable con el mercado a ver qué le está diciendo el mercado hable con la nueva generación de consumidores a ver qué le están diciendo esa nueva generación de consumidores la nueva generación de consumidores le están diciendo si usted no cumple criterios ambientales y no cumple criterios sociales no le compro una galleta es así de simple entonces un empresario juicioso analiza su mercado y analiza sus clientes y si sus clientes evidentemente le van a decir no le voy a comprar y el empresario se va a ver enfrentado a la pérdida de mercado que se va a ver reflejado además en una pérdida de ingresos para él pues va a tener que empezar a cambiar ese chip y es empezar a cambiar ese chip otro punto que tocaba también Adriana implica necesariamente tener un lenguaje cotidiano de sostenibilidad porque vuelvo al punto llegamos a un nivel donde la sostenibilidad es una ciencia oculta con unos tecnicismos donde todo el mundo dice ¿y eso qué es? cuando uno aterriza los conceptos se da cuenta que eso ya está ya existe tanto el tecnicismo para hacer el diseño de la estrategia de sostenibilidad como para hacer la medición eso ya está es simplemente traducir ese tecnicismo a un lenguaje claro que todo el mundo entienda para que cuando todo el mundo entiende algo dice ah ok hay más posibilidad de hacer una integración de sostenibilidad en todos los ámbitos trayendo un poquito esa parte internacional yo siento que resulta fundamental y ahí sí a través de la comunicación y del lenguaje poder identificar de esos estándares internacionales que es aplicable acá porque vuelvo al problema que tenemos con sostenibilidad y particularmente con los criterios ASG si bien se ha dado una preponderancia al aspecto ambiental de los criterios ASG no necesariamente el aspecto ambiental es algo que nosotros tengamos que traducir al pie de la letra ni en Colombia ni en Latinoamérica no podemos nosotros pretender que podemos cumplir con los estándares ambientales internacionales cuando en transición energética no lo vamos a poder hacer sin evidentemente dañar la economía del país cuando en emisiones de carbono igual no lo vamos a poder hacer o sea tenemos que adaptarlos a nuestro propio ritmo de desarrollo si no lo hacemos así obviamente a través de una traducción de un lenguaje que todo el mundo entienda creo que los estándares lo único que van a hacer es atropellarnos a todos y la idea no es que nos atropellemos sino que podamos tener una colaboración ahí sí sostenible en el tiempo con todos los actores internacionales y evidentemente con el tinte y con el ingrediente que le podemos dar nosotros a cada se la que van a hacer hay una pregunta yo quería anotar a que todos estos temas de socialidad corporativa medio ambiente no son sino una de las manifestaciones como el mismo mercado y la dinámica y el desarrollo de la economía pretende enfocar un poco más a este empresario en que no solamente la concepción unitaria que es como generador de riqueza para sí sino que también tiene una concepción digamos más social y es lo que apunta a toda la economía como una forma de ponerle un poco más de humanismo al sistema capitalista y por eso considero que digamos fenómenos de dificultades económicas porque al empresario que no va a pensar solamente cómo va a obtener utilidades en el desarrollo de sus actividades mercantiles porque no es suficiente con que cree una fundación como ustedes anotaban para hacer lo que es ellos en teoría tienen que ocuparse como generadores de riqueza por cuantos quedó demostrado que la fundación es apagar los incendios que las empresas que ellos dan vida generan de tal manera que todos estos movimientos internacionales la OCDE y demás lo que están diciendo no es suficiente con que ustedes creen constituyen fundaciones para que se ocupe del medio ambiente sino que ustedes mismos se preocupen para que no generen el impacto que es más fácil evitar que llegara a moldar o a reparar el daño que han causado de tal manera que todo lo que vemos con sociedades y demás no es sino apuntar a que haya un poco de extinción de ese concepto de capitalismo es lo que yo quería anotarles es lo que podrían ir o uno podrían resumir que todo esto no es sino pensar un poco más en el medio ambiente que finalmente afecta la casa del pobre Muchas gracias doctor José Pini la primera es esa contradicción que se presenta en consecuencias y con generar valor para los intereses autorizados ante una situación quiero ser quiero priorizar quiero ser un reciclado sostenible pero eso me genera un costo un costo que va a tener un impacto directo en mis accionistas y que yo a largo plazo voy a poder mentalizar con esa buena imagen corporativa ¿cómo equilibrio esa contradicción? ¿cómo resuelvo esa contradicción que se presenta entre generarle valor al accionista y generarle valor al mundo del mercado? La segunda pregunta es ¿realmente la experiencia que ustedes han visto? ¿qué tanto valor tiene estas certificaciones como marca internacional si realmente vale la pena incorporarme en todo el enredo que significa certificarme y que vengan a inspeccionarme para certificarme como mi corp o una fórmula mucho más sencilla que es la marca nacional que es adoptar ese modelo que no me exige propiamente una evaluación de mi sino simplemente un recorte de información de concordidad con los estadounidenses realmente ¿qué tanto valor está teniendo el mercado? ¿qué tanto nos interesa porque realmente eso no está teniendo una relevancia en esta experiencia? Sí me permite me voy primero con la primera pregunta en realidad yo siento que no hay una contradicción entre generarle valor a un grupo de interés y generarle valor al accionista precisamente porque cuando uno está desarrollando una estrategia de sostenibilidad es claro que al generarle valor a un grupo de interés el valor del accionista se va a disparar porque la empresa como tal genera valor otra cosa es la rentabilización al corto plazo de la generación de valor de ese grupo de interés y cuando digo la rentabilización a corto plazo hago énfasis en algo que se tiene que 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 tener muy en cuenta en la estrategia de sostenibilidad la estrategia de sostenibilidad compromete el capital llamado capital paciente del accionista el capital paciente es la oportunidad que tiene el accionista y el inversionista de hacer inversión en una empresa pensando en el largo plazo si un inversionista hace inversión en una empresa que está generando una estrategia de sostenibilidad pensando adicionalmente en una rentabilidad de corto plazo pues ahí no invierto porque por ahí no es todo lo que tiene que ver con sostenibilidad implica necesariamente que haya un plazo considerable por generar largo plazo en el cual se va a ver reflejado la generación de valor en los diferentes grupos de interés que se traduce necesariamente en la generación de valor de la empresa y por consiguiente del accionista ahora bien que eso genera unos costos claro que genera unos costos y cuando uno va a hacer un desarrollo una estrategia de sostenibilidad al cuerpo directivo y hace la presentación lo primero que le van a preguntar es ¿cuánto me cuesta? ¿cuánto me voy a ganar? ¿y en cuánto tiempo? ahí es donde uno tiene que decir exactamente los costos lo que se gana pero hacer énfasis en el tiempo y decirle la posibilidad de rentabilización de esta inversión no costo sino inversión se va a traducir en la generación de valor en X tiempo y para eso pues están todos los métodos de generación de valor y de proyecciones de flujos y de ganancias ya conocidos es decir ya existen pero es claro que al accionista hay que traducirle eso en un margen de tiempo bastante largo para que nuevamente le compren a uno la idea de sostenibilidad ahora bien cuando y lo digo desde el aspecto de mi papel como asesora cuando una empresa o un empresario se aproxima de un asesor y pide una colaboración en el desarrollo de una estrategia de sostenibilidad es porque hay una vocación de cambio al interior de la empresa así sea pequeño pero hay una vocación de cambio si uno es capaz de coger esa vocación de cambio y traducirla lo necesariamente fuerte para que el empresario se comprometa desde el principio el capital se vuelve paciente para todos los accionistas y todo el mundo se monta en ese uso y además lleva uno casos de éxito donde dice trabajamos con este grupo de interés se generó valor en tanto tiempo y no vamos a decir que esto fue una curva constante de crecimiento porque no es así nunca en la generación de una estrategia de sostenibilidad eso tiene picos y valles uno trata evidentemente de que no sea así pero así se genera pero finalmente hay unos resultados demostrables ante un accionista y además pues es claro que hay una conciencia del mercado que va a obligar a los empresarios o a los accionistas a subirse en la estrategia de sostenibilidad eso en cuanto a esa primera pregunta ya tocamos totalmente de acuerdo y yo creo que esto parte de romper un paradigma y es que la sostenibilidad es costosa la sostenibilidad es una inversión es un costo ya lo decía Victoria y por supuesto hay que hacer la aproximación con todos los elementos propios de una inversión cuando se analiza una inversión el monto y de cuánto es el retorno esperado y cuándo espero que retorno y para que esa proyección sea eficiente dependerá del modelo de negocio para que vean que esto realmente puede estar apalancado es habilitado por temas de derechos pero es ante todo una capacidad gerencial es un tema de administración de la actividad es un tema de administración del negocio roto ese paradigma y sobre todo desde esta perspectiva es que insisto en lo poco conveniente que resulta imponer esto vía regulación porque en la medida en que se imponga vía regulación y además y además desde una aproximación que no es consciente de todos los pormenores de cada una de las realidades que en cada compañía se vive vas a generar el costo del compliance y entonces vas a eventualmente enfrentarte a ese paradigma perdón a esa contradicción entre cómo sirvo el interés del accionista versus cómo sirvo los intereses de las partes de interés y un poquito creo que esto se puede relacionar con el comentario que hacía el doctor Robles sobre todo esto es capitalismo si un capitalismo que tiene conciencia de la sociedad del entorno y de la persona en donde quiera que ella se encuentre en la administración como colaborador en la sociedad y en el entorno pero ante todo tiene una aproximación de cómo se genera valor y cómo se genera valor para todos ellos y cómo se genera valor para todos ellos en el ejercicio de unas libertades que es el de la libre empresa que es el de determinar cuál va a ser el alcance de esa compañía cómo nos organizamos cómo cómo articulamos los distintos recursos para atender esas necesidades luego puntualmente en cápsula a tu pregunta romper el paradigma esto no es un costo es una inversión y dos es un tema de modelo de negocio depende depende cómo vayas a estructurar la aproximación y sobre todo cómo vayas a distribuir los costos en el tiempo para atender esa necesidad y en cuanto a la segunda pregunta si el modelo B4 o el modelo B cuál sería mejor o mejor cuál genera de alguna manera un mejor resultado si no estoy traduciendo mal exacto o si no genera ningún valor yo diría que la certificación en realidad es una fórmula de comunicación al mercado es básicamente eso y cuando digo una fórmula de comunicación al mercado es porque es más fácilmente identificable para los consumidores qué es una BIC y qué es una BICOR y a qué se dedican o detrás de eso quedan eso no quiere decir en realidad que esa BICOR para el interior de la empresa o esa BIC al interior de la empresa esté generando más o menos valor es diferente lo que genera más o menos valor es el desarrollo mismo de la estrategia de sostenibilidad y cómo hay un compromiso de toda la empresa para lograr los propósitos desarrollados en esta estrategia de sostenibilidad obviamente insisto esa certificación sirve claro que sirve porque de una u otra manera te puede ayudar a llegar a esos resultados proyectados de acuerdo con lo que el mercado está percibiendo que hay detrás de simplemente el sello entonces puede ser una fórmula para llegar más fácil al cumplimiento de unos objetivos de la estrategia de sostenibilidad puede ser no necesariamente va a ser así cualquiera de los dos sea que uno un B Corp o una estrategia de empresa BIC del país yo adicionaría únicamente que enfatizaría la importancia de las certificaciones de por medio está la confianza y la confianza del público en general en la información que se está proveyendo sobre el cumplimiento y sobre todo más que cumplimiento sobre el alcance unas determinadas metas contar con certificaciones significa que hay otro además del recurso interno que ha evaluado cómo se está reportando esa información y cómo se está obteniendo esa información y si esa información está soportada finalmente aquí algo terriblemente riesgoso y hemos pasado sobre eso en varias oportunidades es el eco blanqueo ¿por qué? porque está de por medio la reputación que no es nada más que la confianza del público en la veracidad de lo que las compañías dicen y hacen y en la coherencia entre lo que dicen y hacen luego las certificaciones vienen a ser muy útiles y sobre todo y más aún ya que en estos temas si bien hay estándares y hay marcos esto no es un one size fit all esto no es el estándar funcionó para todas las compañías igualito les comentaba nosotros hemos hecho una intersección entre los indicadores green y los sasco y no somos los primeros muchos lo hacen así precisamente porque green no tiene exactamente identificado el sector o las particularidades de esta compañía luego se va a hacer una intersección entre indicadores en esta y en otras y en otras compañías luego que venga un externo haga un análisis pueda auditar pueda verificar la supervisión al revés ayuda ayuda a garantizar que a mantener ese voto de confianza que tiene el entorno y la sociedad en lo que está la compañía haciendo y diciendo que hace si puedo agregar algo en ese punto de certificación yo creo que si tú estás interesado en monetizar el esfuerzo de certificarte como B o bueno uno habla de B Corporation porque es como la más reconocida de Francia de Contexto Nuestro pero todas las que van al mismo camino para posiblemente tenerlo en cuenta no sé en el momento de valoración de tu acción o ya cuando te lanzas a utilizar los instrumentos financieros la certificación en la medida que genera confianza si va a estar representada en un mejor precio presentado ese mercado y de hecho puede ser la diferencia entre poder justificar el mecanismo y evaluación de fijación de precios de ciertos productos que están dentro de ese área de financiación corporal ahí sí directamente un efecto medible financieramente diría yo desde bueno muchísimas gracias de verdad que un gusto escucharlas aprender de ustedes discutir y poner de pronto la lupa en ciertos puntos que son sustancialmente importantes para todo nuestro público formándose en temas de derecho comercial y corporativo les cuento que la grabación de este evento quedará disponible en el blog Agora Mercatoro por si quieren de pronto volver a algunos de los conceptos muchas gracias por su asistencia quienes están en línea también y nos vemos en la siguiente oportunidad muchas gracias gracias Gracias.